La comunidad de la vereda San Agustín, ante la problemática actual a la que se enfrentan por la pérdida de banca en el sector conocido como La Balastrera, decidieron contactarse con Oupur Televisión. Quisieron a través de nuestro medio dar a conocer dicha situación. Desde marzo del 2021 se nos empezó a venir la banca acá en este punto. Nos dirigimos a la administración municipal de ese entonces, a obras públicas. Bueno, estuvimos en el proceso, nunca recibimos como una respuesta positiva de ellos. Ya esta semana, insistiendo, insistiendo, ya esta semana, si vino los de obras públicas, los funcionarios, hicieron la revisión del trabajo y nos dieron el informe técnico. Como lo mencionó doña Amparo, líder de este sector rural, por parte de la Secretaría de Planeación, recibieron una visita. Finalmente, esto es lo que manifestó la institucionalidad al respecto. Como tal, se evidenció que la misma quebra está realizando una sacavación en la vía, haciendo que haya pérdida parcial de la banca. Ya lo que entramos a determinar es como una posible mitigación para evitar que esta vía no siga colapsando con la pérdida de banca. Se va a verificar que la vía no siga presentando pérdida parcial de banca y ya se propuso realizar lo que es un muro de contención tipo gavión. También realizar un desvío de la quebrada, porque esa quebrada está impactando directamente el terreno y hace que haya esa erosión en el terreno. Lo que se ha determinado ya es de verificar cuál va a ser el diseño del muro, los costos y qué acercamiento podremos realizar con la comunidad para realizar esta intervención. La comunidad espera pronta intervención y solución antes de que el invierno agrave el estado de la vía en dicha zona. Porque para la parte de arriba hay cultivos, la gente se está afectando. Igual, esa es más es como las necesidades que tenemos de organizarla, porque vemos que para la parte de arriba, pues se quedaría toda la parte de arriba incomunicada. Dada las condiciones del clima y el invierno que no nos está dando tregua, pues esperamos que la administración municipal como ente encargado del sostenimiento y mantenimiento de las vías terciarias del municipio, en lo más pronto posible logre intervenir esta dificultad que tenemos en nuestra comunidad. Claro está que también está la comunidad disponible a aportar y apoyar en la medida de nuestras circunstancias para que esto se haga de la mejor manera y lo más pronto posible.